¡Suscríbete al canal! Lo que pongamos le dé la mayor cantidad de beneficio a la escuela. Aquí este edificio atrás de mí no estaba antes, es donde van a estar el cuarto del profesor, donde van a estar los baños de preescolar y el salón de preescolar. Y por acá de este lado era lo que vimos la vez pasada, que eran los salones de primaria y de secundaria que ya hemos visto antes. Ahorita ya están mucho más acabados, ya tienen puertas, ya tienen herrería. Ha avanzado muy rápido el proyecto. Nosotros en un mes máximo vamos a estar poniendo iluminación. Justamente este canal en donde estoy ahorita vamos a iluminarla para que en la noche sea mucho más seguro, aparte de poner para la computadora y cosas que ya les habíamos contado. Y al final, cuando acabemos el proyecto les contaré qué fue lo que hicimos. Pero bueno, muchas gracias otra vez a todos los que han apoyado. Sin ustedes, sin el esfuerzo de la señora Flor, de todos los padres de familia, de nosotros, de ustedes. Entonces, es una comunidad a la que estamos formando para poder apoyar esta escuela y que los niños tengan una mucho mejor educación. Espero que estén muy bien y, pues bueno, ahí al fondo se alcanzan a ver los niños hoy en clases. Venimos a interrumpirlos, pero bueno, que estén muy bien y nos vemos pronto. Gracias.